Lo ves así, este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Esto es más frío que el mundo mero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti No sé por qué quedo con ganas de más Queriendo beber de una papa vacía Hace rato tengo sed de ti No sé por qué quedo con ganas de más Queriendo beber de una papa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendúlzame el oído Soy de teléfono, soy tu mano, tu amigo Sé que estás bueno, pero mucho más pena estoy yo Hace rato tengo sed de ti No sé por qué quedo con ganas de más Queriendo beber de una papa vacía ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Como te entieras nada para me miras tan diferente. Yo nadando encontré las corrientes. Me entiendo en la calle buscando con que llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato, no sé, de ti yo no sé lo que. Quedo sin ganas de más queriendo volver de una copa vacía. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo sin ganas de más queriendo volver de una copa vacía. Ah, 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 ah. Tus besos son de hueso alada. Te voy, no me calmo nada. Después me desilusionas. Yo sí no funciona. Pero no quieres cuando yo quiero. Dame fría, dame dinero. Te lo he caído, pero tú siempre lleno. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más queriendo volver de una copa vacía. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más queriendo volver de una copa vacía. Quedo con ganas de más queriendo volver de una copa vacía. Quedo con ganas de más queriendo volver a la copa vacía. ¡Suscríbete!